para este vídeo como pueden ver vamos a plantar o a sembrar cebollas comestibles compre de estos bulbitos que se venden así de pequeños y ahora les voy a contar todo lo que deben saber de estas plantas comestibles que se están utilizando cada vez en cada comida que ustedes preparan y así funciona por ejemplo si van a sembrar una cebolla adulta ella va a florecer y va a dar semillas pero para llegar a este estado maduro o como decirles de otra forma para que se entienda mejor así el año anterior se debe plantar las semillas entonces este año como pueden ver llegan a tener de estos bulbitos pequeñitos y luego este año van a plantar estos bulbos y claro que después de un par de meses pueden comer cebollas jóvenes pero para tener y guardar de estas cebollas se deben dejar hasta que se van a secar sus hojas y van a estar de así de un tamaño más grande y adulto decirlo así de esta forma y luego el siguiente año se van a sembrar estas cebollas adultas entonces van a obtener su floración y luego las semillas que van a sembrar y van a tener estos bulbitos pequeños que luego van a plantar pero es más fácil comprarlos y entonces no van a tener tantas preocupaciones tantas obligaciones con estas plantas como ya lo saben entonces para este vídeo quiero hacer un experimento escogí esta cubeta de 25 litros y adentro tengo de mi sustrato que yo preparo que ya muchos de ustedes conocen es compost y entonces en esta cubeta creo que voy a sembrar unos 10 bulbitos pequeñitos y les voy a compartir la evolución de estas cebollas y todo va a estar bien pero creo que sí y también tenemos en las dos huertas en la huerta pequeña y en la huerta grande muchas cebollas de estas que vamos a cultivar durante esta temporada y luego cuando van a estar listos los vamos a cosechar y luego cuando van a estar listos los vamos a cosechar y los vamos a guardar durante el invierno o sea todo el invierno para tener de estas plantas y nunca compramos cebollas porque tenemos nuestras propias o sea nuestros propios cultivos y ahora empecemos y ahora empecemos voy a acercar la cámara como hago cada vez para que se observa mejor vale y listo acerqué la cámara y ahora pueden observar mejor los bulbos miren son de un tamaño bastante grande hay también de los más pequeños pero así es más fácil trabajar con estos más grandes como pueden ver y ahora vamos a empezar con esta siembra así voy a escoger de estos más grandes como pueden ver y entonces los voy a plantar y así empecemos entonces voy a hacer los huecos así con el dedo y es suficiente solo cubrirlos porque estos bulbos después cuando van a echar raíces ellos solo van a salir en la superficie del sustrato eso van a ver las cebollas cuando van a crecer van a estar acá en la superficie del sustrato pero hasta que sucede esto es mejor sembrarlos a profundidad para que echan sus raíces y luego ellos van a salir solitos y vamos a ver cómo van a evaluar estas plantas porque nunca planté antes en macetas y vamos a ver cómo se van a comportar y vamos a ver así por ejemplo si la cebolla va a estar de este tamaño entonces tiene suficiente espacio para desarrollarse y cuando voy a empezar con la otra parte acá más en el centro voy a dejar casi así lo mismo miren por acá y voy a sembrar las otras en la mitad de estas dos miren así y la otra por acá de esta forma y esta por acá entonces otra por acá otra por acá y así van a realizar y ahora veo que van a entrar más de 10 pensé que no tengo tanto espacio pero veo que sí y como pueden ver terminé al final sembré 16 cebollas en esta cubeta y ahora lo que van a hacer solo las van a cubrir así un poco y las van a apretar para que no salga cuando las van a regar porque son un poco así deshidratadas y esto puede pasar y lo mismo luego las van a regar mucho hasta que salga todo el exceso de agua por los orificios del drenaje y esto sería como pueden ver y después vamos a ver cómo se van a desarrollar estas plantas y bueno acá me despido de ustedes como pueden ver finalicé con este trabajo y ahora toca el riego esto sería todo para este vídeo y ahora voy a terminar con estos bulbitos que me quedan para sembrarlos en otras macetas también y nos vamos a ver muy pronto con nuevos vídeos adiós Gracias.